Deja tu like en este vídeo si amas a tu mamá, pero si no dejas like tendrás mala suerte para toda tu vida, así que no te lajo. Y chicos, antes de ir con el vídeo quiero recordaros una cosita y es que si todavía no tenéis el pase de batalla o simplemente queréis conseguir mil pavos completamente gratis, es súper pero que súper fácil. Lo único que vas a tener que hacer es dejar tu fuerte like ahora mismo en el vídeo, utilizar mi código de creador maquincho barra baja y el cual estés viendo ahora por pantalla y después de esto comentar tu ID de Epic Games en los comentarios de este vídeo, si haces todo esto vas a poder conseguir un pase de batalla o mil pavitos. Dicho esto chicos, vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo vais a poder obtener pavos completamente gratis gracias a Fortnite. Y sí, porque Fortnite va a estar regalando pavos y os voy a explicar en este vídeo por qué y de qué manera vais a poder intentar reclamar estos pavos. Y chicos, dicho esto vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo, pero antes tengo que hacer una cosita y es que lo que tengo que hacer es dar los ganadores del vídeo anterior del pack de los 5.000 pavos. Los 4 ganadores de los 5.000 pavos están ahora mismo por pantalla y chicos en este vídeo vamos a dar otros 4 ganadores de 5.000 pavos. Así que lo único que tenéis que hacer para si queréis participar en estos pedazos de pavos es dejar vuestro like en el vídeo, suscribiros al canal con la campanita activada, utilizar el código maquincho barra baja y grégate en la tienda de Fortnite, muy pero que muy importante esto último. Y chicos, una vez habéis cumplido todos los requisitos simplemente comentáis vuestro ID de Epic Games en los comentarios de este vídeo para que yo pueda enviaros los pedazos de pavos completamente gratis. Y bueno chicos, dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el pedazo de vídeo. Pues bien, últimamente Fortnite está teniendo una gran serie de problemas en lo que se refiere a sus servidores. Sus servidores no andan muy finos y muchísima gente está teniendo problemas con estos servidores, sobre todo en Latinoamérica, en Oriente Medio y en Asia, ¿vale? Los de Latinoamérica quizás hayáis notado algún que otro percance con los servidores más de lo normal, ¿vale? Porque últimamente están teniendo gravísimos problemas. Pues bien, debido a estos errores con los servidores, una persona que filtra contenido en inglés llamada Shina Battle Royale, que tiene medio millón de seguidores en Twitter, ha filtrado lo siguiente. Y es que ha dicho que la gente que está teniendo este tipo de problemas va a ser recompensada con pavos completamente gratis en su cuenta de Fortnite. Y creo que también, luego en otro tuit leí que también puede ser que añadieran algo de experiencia, es decir, unos pocos puntos para poder seguir subiendo de nivel. Así que chicos, está muy pero que muy bien esto, ya que muchísima gente me ha hablado por Instagram, ¿vale? De mis seguidores diciéndome que estaban recibiendo pavos y sobre todo esa gente eran de Latinoamérica. Y esta es la razón por la cual están regalando pavos completamente gratis. Y chicos, si no habéis obtenido vuestra recompensa aún, no pasa absolutamente nada, ya que tenéis hasta el día 26 de abril para que os reembolsen los pavos completamente gratis en vuestra cuenta. Y yo lo que os aconsejo, ¿vale? Es simplemente que intentéis mandar un correo, ¿vale? A Epic Games para decirles de alguna forma, yo que sé, les ponéis por ejemplo, estoy teniendo problemas con los servidores, no puedo conectarme. Y yo creo que de esta forma, si les intentáis explicar que no podéis entrar a vuestra cuenta, puede ser que incluso os manden antes los pavos a vuestra cuenta. Así que yo os recomiendo, chicos, que hagáis eso, que le abráis por el correo electrónico a Epic Games para de esta forma decirles que estáis teniendo errores. Y espero que os envíen vuestros pedazos de mil pavitos completamente gratis a vuestra cuenta. Así que nada, chicos, espero que se haya molado el pedazo de vídeo. Compartirlo a tope con todos vuestros amigos para que se enteren de esta forma que hay actualmente de conseguir mil pavos completamente gratis en Fortnite. Y nada, espero que os haya molado el vídeo. Compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en próximos. Chao, chao, gente.